¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más Hoy vamos a jugar Tactical Shooter 5 contra 5 Es un juego, este, vamos a darle jugar ¿Ok? Vamos a iniciar el emparejamiento Lo único que tienes que hacer, obviamente, es encontrar esta mochila con dinero Y lo que tenemos que hacer es proteger a quien la lleve Y si yo la llevo, me tienen que proteger Y derrotar a todos los de el otro color Somos los azules y vamos contra los rojos, ¿ok? Un juego de táctica bastante, bastante genial Me gustó muchísimo, controles muy sencillos ¿Ok? Y vamos a irnos por acá, vean Lo que me gusta o lo que intento hacer es irme por el lado menos obvio Porque si bien es cierto que... Toma, 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 uno menos Si bien es cierto que todos andan atacando por acá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso, 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 eso Otro, otro, otro Vamos dos, vamos dos Vamos a atacar, atacar Granada, granada, granada Vamos, vamos Uno menos, uno menos Vamos al carro, vamos al carro Nos podemos subir al carro Y vamos a atacar Vamos a atacar No, 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 vámonos Vámonos así, prefiero porque están por aquí El tren, el tren Aguas con el tren Eso, ¡ay, ay, ay, ay! Me alcancé a quitar el tren Vamos por acá No, no, no Eres mío No puede ser Eso es lo que no me gusta Que este cuate es Es de mi equipo Y me acaba de apachurrar Eso, granadita Uno más No sé cuántos lleve Pero ahí van algunos Eso, otro más No me mates, no me mates, no me mates Eso, eso, vamos, vamos, vamos Recuperemos un poco de salud Vamos ¡Eh, otra vez! Vean No puedo creerlo Otra vez me está dando el mismo De verdad no puedo creerlo Las dos veces que me han derrotado Ha sido por este Cuate, vámonos Uno menos Eso, eso Quiero, 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 quiero Y ¡Ay! Apenas y me luché Apenas y me luché Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Qué me están dando? Nevan a dar Sí, ya Se veía venir Vamos, vamos con todo Está bastante bueno este juego Está disponible en la Play Store Ya tiene bastante tiempo Pero tuvo una actualización Que me pareció importante Porque Esa A mí En lo que yo estuve viendo Esa actualización que tuvo Terminó con muchos problemas De lag que había Me gustó muchísimo La actualización que hubo Entonces este Fue hace días Fue hace unos días Y por eso lo traigo también Si quieres ir por él Puedes ir por él A la Play Store O si quieres también Lo voy a dejar disponible En la descripción del video Por si quieres ir por él Para que vayas sin problemas Vamos, vamos ¿Dónde están? Vamos Algo importante De comentar De este juego Y por lo cual También está buenísimo Es porque La conexión a internet Que tienes No necesitas tener Una super conexión Corre con la conexión Un poco más básica Que puedas tener ¡Otra vez! De verdad Que me estás empezando A desesperar Tipo Porque ni siquiera Es del equipo Contrario Es de mi equipo El que me está derrotando Entonces Lo explotaron Mi modo Tan siquiera Las derrotas No han sido Por parte De mis De mis enemigos Eso es lo peor Del caso Hemos ganado Hemos ganado Vamos a jugar Otra partida Vamos a ver Cuantas victorias Tuvimos Vamos a ver Cuantas Cuantas derrotas Tuvimos Si aparece No me acuerdo Si aparece Cuantas derrotas Tuviste Pero Vamos mejorando Vamos subiendo Un poquito Continuar Perfecto Y vamos a jugar Vamos al siguiente Un buen cafecito Para poder jugar Me pidieron Muchísimo Que trajeran Este tipo De juegos Ya sea Los battle royale O estos Estos tipos De juegos Tácticos Y que los Que me pusiera A jugar Entonces Estoy yo Encantado Porque son De mis favoritos Vamos 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 Granada Granada Eso Granadita Vamos 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 Ven acá Ven acá Ven acá ¿Podemos entrar Al tanque? ¿Podemos entrar Al tanque? No El tanque Lo tenemos Que derrotar Vámonos 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 Aquí Eso Eso Tanque derrotado Vamos 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 Uno Menos Oh Están atacando Aquí Están atacando Aquí Vamos Por el otro Por el otro Por el otro Vamos 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 Por acá Por acá Por acá Sorprendemos Sorprendemos No 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 Toma Toma Oh Perfecto Apenas Uno Uno Oh Toma Apenas Oh No 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 Eso Gracias 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 Escóndete 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 Vamos Ay Miren Aparece ahí Que llevo Cuatro Tengo el Llevo Cuatro Kills Bueno Si es que Ese es el Botón Del Icono De las Kills Llevo Cuatro Kills Vamos Por acá Por acá Por acá Toma 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 Eres mío Eres mío Dije Eres mío Dije Y vamos a retroceder Un poco Porque necesito Recuperar No sé cómo Recuperarla Sí Ok Ya Vamos Vamos Bastante bien Bastante bien Llevamos Seis kills Seis kills Aquí Ven acá Ven acá Bien Bien Vamos 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 Por acá Atrás 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 Vamos Perfecto Victoria Victoria Y simplemente Hicimos Me parece Que seis kills Vamos Bastante bien Vamos a jugar Otro No sé Realmente Cuánto Tiempo Llevamos Jugando Llevamos Más De siete Minutos Vamos A jugar Un poquito Más Chicos Dejenme Por favor Un comentario Que les parece La imagen Que se está Viendo En cuanto A la cámara Que me está Grabando A mi Tenemos Nueva Cámara Entonces Necesito Que ustedes Me digan Que tal Se ve Ok Vamos a Continuar Vamos a La siguiente Misión Vamos a Iniciar Ok Ya haré Un video Mostrando Las cámaras Que he usado Un video De como Iniciar La mejor Cámara Para iniciar En youtube Etcétera Vamos a Hacer Algunos Videos Ahí Muy chulos Pero Mientras Estamos Jugando Tactical Que me Encanto Vamos a Jugar Una nueva Partida Voy a Hacer Este Un Estoy Pensando En hacer Un directo Y me Gusto Mucho Este Juego Ya sea En player Tactical Y a ver Que otro Juego Se nos Ocurre Para poder Jugar Con Suscriptores Y divertirnos De lo lindo Pero Mientras Este juego Me parece Perfecto Ven acá Ven acá Ese era Mi kill Era mi kill Era mi kill Era mi kill Dije Eso Ven acá Ven acá Era mi kill Y me la quitaron Esa era mi kill Me acaban de derrotar Ya no tenía Mucha sangre Pero vamos a ver Si podemos Buscar Arma Se escucha Mucho silencio Mucho silencio Vamos hacia El icono del dinero El icono del dinero Está por acá Toma Toma Vamos Vamos Arriba 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 Vamos Vamos Aquí Toma Vámonos Híjole Me estaba andando por atrás Ya ni modo Vamos vamos Ya nada más terminamos esta partida Y ya chicos De verdad está bastante genial Muchísimas gracias por todo su apoyo De verdad lo agradezco muchísimo Si quieren este juego Como les comento Pueden ir directamente a Play Store O pueden ir en el enlace Que les voy a dejar Para que puedan tenerlo en su teléfono Les comento Con una conexión de datos básica Que ustedes tengan Con estas conexiones de datos Que las recargas Que se hacen normalmente Con eso es más que suficiente Con eso es más que suficiente Para poder jugar esta maravilla Ay me acaba de derrotar Ese era mío Vamos vamos No podemos perder Llevamos de tres De tres Esta es la tercera partida Pero las otras dos Las hemos ganado Dos partidas ganadas Tenemos que ganar esta también Así que vamos vamos Toma Toma Uy no me quité Hice el botón de esquivar Hacia al lado Pero no No jaló No funcionó Vamos vamos Reparece 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 Vamos 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 No podemos perder No podemos perder El tren El tren Vámonos por acá Vamos 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 ¿Cómo conocí este juego? Lo vi en un comercial de En un anuncio de De Instagram Creo Vamos 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 Bastante bien Bastante bien Toma 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 Dije Uy Me acaban de derrotar Otra vez Vamos 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 No sé en cuántos Cuántos faltan Cómo vamos Ni siquiera Si tenemos nosotros El Vamos 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 21 segundos 20 segundos Vamos 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 a terminar esta partida Y victoria Tercer partida Tres partidas seguidas Y tres victorias Un juego bastante bastante recomendado Se los dejo en la descripción Para que puedan ir por él Muchísimas gracias por todo Yo me despido Y como siempre Hasta luego